Y ahí, mi Brasil querido, mi Brasil adorado, ¿tú bien? ¿tú doyoya? Tomara que sí, en estas semanas yo estoy trabajando muy tú, bueno, quién no, ¿no? Mas en estos momentos más difíciles es importante no perder el foco. En estas semanas es una chida oportunidad de escuchar nueva música en portugués, y yo tenía la voluntad de conocer las músicas de la banda Cajapicho. Cajapicho, Cajapicho, Cajapicho. Porque mi amigo Paolo, oi Paolo, él me falou que una de las músicas que yo presenté para ustedes, tenía una semillanza con esa banda. Y bueno, fiquei curiosa, ¿no? Porque soy curiosa. Pues no, fofoquera, tengamos las cosas claras. Yo medio me fiz una idea de lo que voy a escutar, acho que medio axé, más, mejor no voy a comenzar a adivinar, porque en eso sí soy win, y vos tenéis muchos estilos musicales que yo no conozco. más que voy a conocer, así que mejor voy a escutar y después voy a adivinar. ¿Qué es? Esa música de Cajapicho. Hoy parece a Amazónia, ¿no? Ay, yo gosto mucho de Amazónia. ¡Más eso no es así, ¿no? ¿Cómo se danza? ¿Qué más, eh? Lo importante es curtir. ¿Por chif? Ay, qué lindo, Amazónia. ¿Vos están danzando ahí en casa? Me dejen lembrar. Ah, me puedes lembrar a Amazónia peruana. Uh, Amazonas. Ay, qué lindo, galera, danzando todo junta. ¡Ah, me dejen! Ah, ya está en coreano. A ver. ¿Es así? ¿Ah, qué lindo, Amazónia, caralho? Ay, galera, tiene que conocer Hermosina peruana, serio Oye, es toda esa harina, eh Oye, si estoy captando rápido ¿Cómo es? Oye, ¿cómo es? La danza ¿De dónde es esa música? Me fala, en Chile Eh, la música que yo compartí con ustedes Se parece, porque esa música también es De Amazonia peruana Só que misturada con otros estilos más Electro Electrocumbia Ay, ay, vamos a la Amazonia, carajo Antes yo siempre viajamos para la Amazonia Me siento muy identificada Me gusta volar Me gustaría volver a volver a dormir Bueno, vamos a un chido video ¿Cómo no lembrar de sus buenas épocas? Tiempo Amazonas ¿Será Manaus? Porque yo quiero ir muy a tu lado Chiquita Ay, qué maravilla Hola, qué lindo Este es Brasil Mira eso Este es un país No, no sé qué hermoso es Ay, qué hermoso No, esa galera Vocês, Brasil es un tesoro Tienen que apreciarlo Yo aprecio muy todo este país Vocês también deberían En Tau Paulo, sí, efectivamente Hablan a Cajapichu Cajapichu Tengo una semelhanza con O Grupo Euforia Porque el Grupo Euforia es eletrocumbia Mas la cumbia vende a Amazónia Y ahí, entre Amazónias Siempre hay algo en común Yo me gusté mucho de este video Me hizo lembrar mucho de cuando yo pasaba férias en Amazónia Era muy legal, la comida era muy legal Las personas son muy leales, felices, sueltas, libres A comparación de mi ciudad Y yo estaba muy feliz de hacer paseos de barco, en Amazónia, en los ríos Fueron épocas especiales para mí Que yo lembro Con mucha salud Y ustedes tienen que apreciar su país, galera Porque cuando ustedes estén longe Ahí van a pensar ¿Cómo no aproveite más tiempo Do que hoy tenía perto? A ver, la voluntad de seguir Conheciendo música brasileña No acabó aún Pues acabó de salir un video recomendado Fiquei muy curiosa A causa de la imagen principal Parece que tienen mucha ¡Mu-mu-muita! ¡Mu-muita danza! ¡Y eso que gustó! Disculpen, galera Yo siempre vivo un jefe Y ancho de grabar los videos Y todo así Mismo crianza Este video recomendado Es de Yera Samba Melón do Xan Y si vosotros no tienen nada mejor que hacer ¡Venga a danzar! ¡Vamos a danzar juntos! En la instancia ¡Mais juntos! ¡Vamos a danzar juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tapa, cómo es! ¡Muy cómo es! ¡Ese es a Shein, ¿no? ¡No! ¡Con certeza que es a Shein! ¡Ay, adoro! ¡Sí! ¡Yo tuve la oportunidad de pasar el carnaval en Salvador! ¡Danzar a Shein no se entro! ¡Ya! ¡Muy cómo es la danza! ¡Ok! ¡Ese es parte yo entiendo! ¿Sabes cómo es? ¡Está! ¡Tengo problemas! ¡Para danzar a Parchi, lo juro! ¡O todo vino en Yerawá! ¡Es el campo de divalaz! ¡A ver! ¡Ok! ¡Aguanta! ¡Sí! ¿Cómo es? ¡Ok! Es como... Es como... ¿Verdad? No, Sara, le está difícil, ¿eh? Y no ayuda a no... ... echar toda la danza íntegra. ¡Ay, está muy salgado! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¿Qué es o chan? ¡Segura o chan, eh! ¿Qué es o chan? ¡Verdad! ¡A! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Veo? ¡Segura, chan! ¡Amá, chan! ¡Nosa! ¡Acho que conseguí! ¡Ok! ¡Ya va a llegar el coro! ¡Como es! ¡Vamos ahí! ¡Vale! ¡Ok! ¡Segura, chan! ¡Segura, chan! ¡Segura, chan! ¡Segura, chan! ¡Amá, chan! ¡Segura, chan! Ahora, falta toda la música. ¡Está difícil! ¡Ah! ¡Ahá! ¡Ahí, tuve un error de risco! ¡Ahí, entendí! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Segura, chan! ¡Amá, chan! ¡Segura, chan! ¡Segura, chan! ¡Muito bom! ¡Muito bom para fazer ejercicio también! ¡Oh! ¡No sé, ya cansé! ¡Uh! ¡Ay, ya acabó el vídeo! ¡No sé, señora! ¡Ah! ¡Tengo un pulón! ¡Muito bom! ¡Muito bom! ¡Obrigada, amigo YouTube! ¡Por ese vídeo recomendado! ¡Me compro chile ahí! ¡Esos gichis brasileros! ¡Que no soy yo que voy a conocer! ¡Sino el mundo entero! ¡¿Está? ¡Así que yo agradezco! ¡Agradezco! ¡Brigada, Viu! ¡Y nos vemos en un próximo vídeo! ¿De qué vais a ser? ¿Será? ¡Vos les vamos a ver! ¡Vos les vamos a ver! ¡Vos les vamos a ver con la curiosidad! ¡Brigada, Brasil! ¡Se cuiden! ¡Se cuiden! ¡Bellos a todos! ¡Y fiquen en casa! ¡Nada de ir a festas! ¡Está bon! ¡Brigada, Viu!